Hola, mi nombre es Rosy y hoy traigo este videito amigos de la marca Bisu. Les quiero mostrar unas sombritas que compré bien económicas y ahorita las traigo puestas. Unas sombritas en tono azul y super económicas. Estas sombritas, miren, miren las sombritas, las voy a mostrar. Ahorita traigo el tono azul, están muy bonitas, muy pigmentadas de la marca Bisu. Me costaron $33 pesos. Estas son las que traigo ahorita. Este es el azul, miren que pigmentado está. Está super pigmentado. El otro azul está más pigmentado aún. El rosita está bien pigmentado. Y este rosita de aquí abajo, super pigmentadas amigos o amigas que lo quieran comprar. Están muy padres, $33 pesos me costaron. Y las traigo ahorita puestas, mis sombritas. Se me hacen muy bonitas, muy económicas. De la marca Bisu. Me gustan las cositas, pues me gustan los cosméticos de la marca Bisu. Se me hacen muy buenos, muy económicos. Y están muy, muy pigmentadas amigos. Se me hacen muy bien y el precio se me hace excelente. Por si les gustan probar. Como les comento, hoy te traigo lo que son las sombritas en tono azul. Y aparte de eso amigos, me compré un concealer o corrector. Yo lo conozco como corrector, pero aquí dice concealer. En el tono beige para las ojeras, para todo el área que uno quiere quitarse lo oscuro, ¿verdad? Yo lo uso más para las ojeras. Y también se me hace muy pigmentado. O sea, muy pigmentado del tono lo da muy bien. Se me hace muy, muy bien. Da mi tono. Es tono beige. Del número 3. Se me hace muy bien. Este me costó $23 pesos. Se llama así súper económico de la marca Bisu. Aquí se llama concealer. $23 pesos. Y aparte compré este labial. También de la marca Bisu. Es el que traigo puesto. Es un tono rosita, amigos. Nada más que aquí, no sé si... Yo siento que en la cámara se ve como más... No sé si se alcanza a apreciar bien, pero se ve un poquito más como menos rosita. Pero cuando me pongo en el espejo, digo, no se ve igual. Se ve más bonito, pues, en vivo. Sí, se ve... Se ve un poquito más rosita en persona que en la cámara. Pero me gustó, me gustan mucho los cosméticos de Bisu. Y se me hacen bien, se me hacen muy económicos. Miren, les voy a poner aquí. Ahí está el tono rosita. Este me costó $19 pesos. O sea, un dólar, por decirlo así. Y aparte, este... Traigo el rubor. Traigo el polvo de Bisu. En la cara, nada más me puse este crema y traigo el polvo de Bisu. Y me puse un rubor. Pero ese rubor ya lo tenía, pero se los voy a mostrar. Ahora déjenme encontrarlo. Lo guardé. Acá está. Es este rubor que también se me hace muy bonito. Es un tono rosa, pero, les digo, en vivo se ve, este, mucho mejor. Se ve más rosita en vivo. Es este. Es este rubor. Ya se me está acabando, de hecho. Ya le hice allí un huequito. El rubor no dice el número. Ya se le borró aquí atrás. Pero es un rosita. Es un... Creo que era el salmón. No sé, a mí me lo tengo tiempo que lo compré. Ya no me acuerdo. Pero creo que era el salmón. Y se me hace muy bien. Así que se me hace muy bien el maquillaje de Bisu. Se me hace muy económico. Y he visto buenas reseñas de este maquillaje, amigas. Este... Y, amigos, espero que... Pues, si lo... Si gustan comprarlo, ¿verdad? Lo recomiendo. Bueno, amigos. Estas son mis compritas que hice en Bisu. De la reseña de estas sombritas. Me encantaron, amigos. Están súper pigmentadas. La recomiendo. El no compritas en Bisu. Así que si gustan comprar maquillaje de Bisu. Sí lo recomiendo, amigas. Se me hacen muy bien los precios. Y la pigmentación me encantó de las sombritas. Espero que este videito les guste. Y que se suscriban al canal. Y que nos sigamos viendo para la próxima. Si Dios lo permite. Así que... Bye.